¡Cómete los brazos! Vive lo que tiene que vivir, sueña lo que nunca había soñado Hace lo que le hace más sentir, con un corazón enamorado Ríe cuando le acaricia el sol, llora al mismo tiempo que la lluvia Baila el ritmo de su corazón, siente una canción que lo desnuda Corre porque debe perseguir a su corazón iluminado Entra con la gana de partir, se entregó a la vida trago a trago Cree que ya nadie lo comprende, porque ya no sabe ni su nombre Mira fijo a toda la gente, ya cayó su mente Si alguno se lo pilla alguna vez, verán a alguien tan pobre como loco Salirte de la vida y conseguir la vida que uno quisiera vivir ¿Quién es en este mundo el imposor? Hay gente que sopera hasta la risa, la risa desde tu corazón Este es la misma calidad del sol, este es la misma calidad del sol Tiene vocación de perseguir a su corazón, siente una canción Tiene miedo de morirse quieto, entra con las ganas de partir Vuelve la voz pa' salir corriendo, fluye un río desde la canción Viaja a la siga de una duda, tiene el inconsciente en el timón Su intuición es brújula segura, muere cuando tiene que morir Nunca se negó al movimiento, cae en el abrazo más gentil Siente que se va desvaneciendo, siempre hay en el alma una razón Para entregarse en una risa, una vez un beso y un sonrisa Va por su papisa, que quiera sumergirse en su interior Verás como se aleja de los hombres, transita en un mundo de ficción Adentro el universo corazón, olvida toda vida convicción Tu dios te está bailando desde el centro, el fuego que sale del corazón Es de la misma calidad del sol, es de la misma calidad del sol Tiene que existir el fuego, tiene que salir del fuego Tiene que existir el fuego, tiene que salir del fuego Tiene que existir el fuego Tiene que salir del fuego, tiene que salir del fuego Tiene que salir del fuego, tiene que salir del fuego Gracias.